Hola, ¿qué tal? Con todas, con todos y con todes. Bienvenidos una vez más a Chaya Culturas Libres. Somos un colectivo internacional de psicoterapeutas, de creadoras y de gestoras culturales en todas partes casi ya de Latinoamérica y también en Europa. Esta tarde tengo el placer de estar con María del Pilar Humbert, que es parte de Chaya y es psicoterapeuta, parte de la red y especialista en niños y adolescentes. Esta tarde vamos a abordar precisamente cuál es la importancia que tiene nuestro trabajo, el arte, en la educación. Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es Shirley, mucho gusto de verte nuevamente. Pues sí, empecemos. Quizás así como siempre un poquito hemos manejado esta charla, con algo introductorio a tu parte y luego vienen las preguntas. Sí, perfecto. Hoy día un poco de lo que vamos a hablar es del rol del arte o de la labor artística o de la labor creativa en la salud mental, no solamente de niños y de jóvenes, sino también de adultos y de personas de tercera edad, porque es algo que digamos que atraviesa el ciclo vital. Primero, entender que la salud mental tiene una relación directa con dos elementos, con muchos elementos, pero con dos particulares. Uno de ellos es la regulación emocional, con cuánta habilidad yo, María del Pilar o Shirley al otro lado, podemos regularnos emocionalmente y cuando nos enfrentamos a un momento de estrés, a una crisis, a una situación difícil, podemos recuperar lo que se llama nuestro eje o nuestro centro. Eso es como un primer factor. Y el segundo factor particular del que yo quería hablar es cómo esta regulación emocional está directamente relacionada también con un tema hormonal en nuestro cuerpo y que tiene particularmente que ver con una hormona que es la hormona del estrés o el cortisol y cómo el exceso de esta hormona es realmente lo que genera que estemos en un estado de alerta más constante, con mayor cansancio, no solo mental, sino también físico, normalmente más desbordados y con menor regulación emocional. Quiere decir que no solamente nos desbordamos más rápidamente, sino que nos hace mucho más difícil recuperar nuestro eje o nuestro centro. Es desde este lugar del que yo quiero hablar un poco del rol del arte, entendiendo que la labor artística y creativa nos ayuda emocional y cognitivamente a recuperar el eje, pero de forma particular y hay investigaciones al respecto, disminuye la cantidad de cortisol. Entonces sí que una labor creativa, particularmente cuando es, yo quisiera hablar de dos labores artísticas, digamos que dos ramas de la labor artística en general, que tienen que ver directamente con el control del estrés y con la regulación emocional. Una de ellas es la creatividad y cómo el ejercicio creativo y el permitirle a la mente fluir en una actividad creativa que puede ser expresada con el cuerpo, mediante el baile, por ejemplo, o el teatro, o la danza, o que puede ser expresada con las manos, con los brazos, o con lo que sea de nuestro cuerpo que deseemos o que escojamos utilizar. O sea, con esta parte motora del arte y cómo la creatividad se convierte, de alguna forma, en un movimiento. Y es justamente esta conexión entre la parte cognitiva, mental, emotiva de la creatividad asociada a esta parte que tiene que ver con la propriocepción. ¿Qué es la propriocepción? Es el sentido que tenemos nosotros de nuestro propio cuerpo en movimiento y la capacidad de sentir cómo nuestro cuerpo se conecta con nosotros. Un ejemplo muy sencillo para entender esto de propriocepción podría ser, por ejemplo, cómo identificamos la sensación que tenemos ganas de orinar. Y la necesidad que tenemos, el impulso que tenemos de movernos para ir a cumplir esta necesidad. O si estamos muchas horas sentados en la compu ahora en estos tiempos de pandemia, teletrabajando, y de pronto tenemos una sensación como a veces de compresión en la espalda y la necesidad que tenemos de movernos, de desplazarnos, de mover el cuello, de levantarnos, de salir. Nuestro cuerpo nos da señales y en la medida en la que estamos más conectados con nuestro cuerpo, estamos mucho más estables emocional y mentalmente y tenemos una mejor regulación emocional. De allí que esta parte motora del arte sea sumamente positiva para la salud mental, porque implica el poder sentir mi cuerpo desde adentro. No es el ejercicio motor de copiar un paso de baile, por ejemplo, que podría ser una parte de un aprendizaje, sino es la parte en la que yo siento como mi cuerpo, como mis músculos, como mis huesos, se conectan conmigo, con mi emoción, con mi sensación, con mi deseo, con mi expresión emocional. Y también, por ejemplo, en una actividad como directamente el dibujo o la pintura, en la que por un lado tengo un ejercicio motor y una práctica en el movimiento de la mano, pero por otro lado tengo una emoción que sale a través de mi brazo, que utiliza mi brazo como si fuera un canal para expresar algo, ¿no es cierto? Y en muchos casos en el arte estamos hablando de una combinación de expresión que implica lo que hago con mi propio cuerpo en todos los tipos de arte y el uso de algún material o de algún color o de alguna textura que me ayuda en ese proceso expresivo. Además hay que decir que la salud mental depende de no estar emocionalmente comprimidos, que significa que si algo pasa a través de mi mente, una experiencia pasa, un estrés pasa, una angustia pasa, camino por la calle y un maltrato pasa, lo que sea pasa, se queda, ¿no es cierto? Y nos quedamos sintiéndolo en el estómago, en el pecho, en los brazos, en la cabeza. ¿No les pasó alguna vez que estaban en una situación de alto estrés y de pronto nos da vueltas la cabeza, perdemos claridad mental, sentimos pesada la cabeza, el estómago cerrado, el pecho presionado? Y necesitamos que estas emociones salgan de alguna manera. La actividad artística es una forma extraordinaria y productiva de sacar eso que tenemos dentro y al mismo tiempo de darle valor. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido en el que nuestras emociones y las cosas que nos pasan y las sensaciones que tenemos, tenemos derecho a expresarlas. Y es una forma de darle voz a nuestra propia voz interior y de darle reconocimiento y validación de repente a nuestra ira en algún momento. No puede ser. Estamos muy molestos y de repente sacamos un dibujo lleno de tonos oscuros o rojos, algo muy intenso, muy movilizador. Y por un lado lo saco de mi cuerpo, bajo el cortisol, obtengo regulación emocional y expreso en una pieza esa emoción que tengo, que sí que tengo derecho a tenerla, que es bueno poder verla, pero que es mejor que como emoción pueda estar fuera que que esté dentro. Hay muchas formas de sacar estas emociones. Si nos vamos del arte, por ejemplo, y estamos hablando de chicos adolescentes que tienen mucho comprimido y unas emociones desbordadas de manera habitual porque sus hormonas están así por el desarrollo y el crecimiento, puede ser el deporte, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos efectivamente por ahí un saco de box y golpear el saco de box, que es una forma de expresar, de sacar energía para afuera, pero la diferencia entre estas expresiones físicas y energéticas y un tipo de representación artística es que cuando lo hacemos solo físicamente, por ejemplo, un adolescente golpeando un saco de box con guantes, por supuesto, porque no se me logre las manos, hasta el límite de su esfuerzo y luego sintiéndose relajado, hay una parte que está resolviendo. ¿Cuál es? Es energía comprimida que se dilata, que se suelta. Pero hay una parte que no está resolviendo y es el reconocimiento de que esas emociones eran justas, válidas y tenían un lugar. Si esto se convierte en una expresión artística, en una canción, en una pintura, en algo distinto, no solamente estamos sacándolo afuera y tapándolo, sino que estamos sacándolo afuera y exponiéndolo y ganando al mismo tiempo, en el caso, por ejemplo, cuando lo hacemos con niños y adolescentes, también ganando seguridad en sí mismos, también ganando autoestima, también ganando validación y también cuando hablamos de temas colectivos, también compartiendo su expresión con la de otros chicos. Yo he trabajado en algún momento en Lima, en mi ciudad, con un grupo pequeño de personas que tenían temas de autolesiones, por ejemplo. Y fue muy constructivo el poder trabajar expresiones artísticas asociadas a la emoción que vivían cuando se sentían con este deseo de autolesión. Y lo que hacíamos era que cuando tenían este momento de autolesión hicieran los dibujos y luego el poder sentarnos en un círculo pequeño y mostrar los dibujos y que cada uno pudiera contar qué era lo que estaba sintiendo, porque ya trascendía el haber sacado la emoción, trascendía el haberla validado en la parte gráfica y pasaba a este partir colectivo en el que efectivamente te encuentras con otros que de alguna forma están viviendo cosas similares o tal vez distintas a las que vives tú y tienes una oportunidad para abrirlo en el diálogo. ¿Y por qué es tan importante poder pasar de la expresión artística al diálogo en algún punto, sobre todo cuando lo pensamos en modo terapéutico o en modo salud mental? Es porque empalabramos las emociones. ¿Y qué mejor que una construcción emocional que además evita que nos enfermemos? Porque por ahí sabemos, y si no sabemos, es el exceso de cortisol y el exceso de estrés y la desregulación emocional nos enferma. Este, se convierte también en una herramienta sanadora para otros, porque sí que algunas personas se sienten, este, como que muy cercanas a la expresión artística y muy, este, y con muchos deseos de hacer arte y hay otras personas que se sienten mucho mejor de repente cuando escuchan a otros o cuando ven el arte de otros. Y eso en ese grupo, por ejemplo, pequeño sucedió porque había una persona que le encantaba lo que hacían los otros, que disfrutaba y que trabajó su propio proceso haciendo comentarios y emocionándose, en algún momento hasta llorando con lo que hacían los otros. Pero ella en sí misma no dibujaba y escogió no hacerlo. Y es parte de la libertad. Entonces, la construcción de un otro fue como que el canal de curación de la otra persona. Entonces, eso sí, es la experiencia estética, tanto para el creador como para la persona que tiene la oportunidad de observarlo, o para otro creador que ve la obra de un tercero. Entonces, finalmente hablamos de validar las emociones y de tener la oportunidad de sacar lo que tenemos dentro y mostrarlo. Puede ser mostrarlo en nuestra casa, en algún punto que sea muy privado y mostrárnoslo a nosotros mismos, que también a veces somos un observador muy crítico de nuestra propia pieza, o mostrárselo al mundo. Utilizar una red, ponerlo en una exposición. Y seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a un museo y ver pinturas, directamente pinturas de cualquier artista que sea, muchas pinturas llevan una gran cantidad de emoción, de carga emocional. Y cuando, a mí me pasa, o sea, si yo veo una pieza que me conmueve, normalmente, o sea, no una de esas que tienen técnica perfecta y fotorrealismo y se ven los pelitos que también son unas bellezas. El pelito de la piel, los pelitos de la piel que yo para verlos tengo que verlos con lupa, sino esas que uno se encuentra y que te dejan una sensación así de emoción. Y por eso es que también se hace terapéuticamente, por ejemplo, hacer regorridos o paseos o rutas con niños y con adolescentes a museos o a ver muestras particulares. O incluso, si no tenemos el museo en la mano, y yo lo he hecho alguna vez en terapia, hacer una selección de piezas que tienen una dirección emotiva y hacer a trabajar a mi adolescente en la pieza misma, y no en un análisis crítico de arte como el que tal vez algunos de nosotros subimos en el colegio, sino simplemente en tener la pieza, sentirla, y poner todo lo que la pieza trae en emociones. Entonces son como que muchas maneras de acercarnos y que finalmente tienen muchísimo que ver con lo que significa ser humanos y que nos atraviesan. Si lo pensamos, que van más allá de este tema meramente racional, de mi construcción de humano, y nos vamos mucho más también a nuestra parte sensible, espiritual, mamífera. Y le damos lugar a todo eso. También a mi parte reptil, entre comillas, y a mi ira, a mi cólera, a mi frustración, a mi miedo. Todas mis emociones son válidas y dentro de este tipo de, estas formas de expresión, todas tienen lugar y tienen derecho a ser representadas. Y cada uno las representa desde su propio lugar. O sea, no hay formas correctas o incorrectas de hacerlo, es tu forma. En realidad casi casi es una búsqueda de tu forma y al final termina, sobre todo cuando se trabaja con niños y con adolescentes, terminan siendo también parte de la construcción de su personalidad y de su autovalía. Incluso en la herida, en el dolor o en eso que justo parecía lo que es incómodo, lo que era incómodo y se convierte en una forma de expresarlo y de sentirlo. Nos vamos más allá de la comprensión y nos vamos a la parte de sentir. Pilar, has dicho tantas cosas tan importantes. Vamos a ir tratando de quizás puntualizar en algunas que llaman más mi atención. Pero antes de, sí que creo que es importante hacer un llamado a los padres y a los maestros. Has hablado, y en realidad en Chaya precisamente lo que creemos es que a través del arte podemos conseguir la libertad. La libertad es un término tan amplio, ¿no? Pero sabemos... Y el derecho a, ¿no? Tengo esto y tengo derecho a decirlo, expresarlo, sentirlo, es lo que soy. Exacto. El derecho a participar de esta vida cultural, de ser, ¿no? Y de hacerlo desde mi lugar y también a no ser. Y si en algún punto no quiero, soy un espectador y tengo derecho. Claro, claro que sí, pero de alguna manera tienes esa conciencia de ser en este momento el espectador, ¿no? Claro. Todos tenemos una parte creativa, ¿no? Que no tiene que terminar siendo precisamente creo que lo que nos has comentado esta tarde va por allí y es también a lo que apunta Chaya. No se trata en este caso, en nuestro trabajo, por ejemplo, también que hacemos con niños, de que ellos sean artistas, que se conviertan en artistas. Sino valorar el camino, el proceso que nos sirve para desarrollar una serie de inteligencias múltiples, lo que tú comentabas, ¿no? Esa... El arte como expresión del humano que soy y no con el objetivo de terminar exponiendo mi dibujo en una galería, que sí que puede suceder. Pero no es el objetivo mismo. El objetivo mismo es sentir y atravesarse y vivir en tiempo presente y disfrutarlo. Claro. Entonces allí va precisamente el tema con los padres, porque siempre los padres estamos en una sociedad que nos invita a eso, a la competición, al resultado inmediato, ¿no? Acá también salió el dibujo, que también tocó la pieza, que sí bailó mejor que los otros. Exacto. Y cuando el arte se convierte en algo tan mecanizado, lo que tú comentabas, tan técnico, a veces sí, ya nosotras que somos adultas, me pasó a lo mismo también cuando veo una obra de arte o cuando veo una obra de teatro, en donde la técnica puede ser perfecta, pero no hay una conexión... Lo que te toca por dentro, ¿no? Es como que eso que... Exacto. No hay un nivel allí de comunicación más sensorial, ¿no? Y qué importante es para los chicos desarrollar la sensorialidad. Y la sensorialidad que está obviamente en todo el cuerpo, tú has hablado también un poco del cuerpo, y que nosotros obviamos. En las escuelas lo obvian. Parece que nos hemos olvidado que somos un cuerpo con cerebro y no un cerebro con cables. Disculpa la metáfora. Totalmente. Entonces, en ese sentido, es un llamado a los padres y a los maestros, porque, claro, realmente estamos haciendo una cosa que es casi insensata, esto de mantener a los chicos en la clase ocho horas sentados. Y móviles, con horarios para ir al baño y tomar agua, cuando son necesidades fisiológicas tan básicas, que me disculparán algún colegio que pueda escuchar, pero que en realidad no se debería impedir en ningún caso. Es como si nosotros en el trabajo estuviéramos prohibidos de ir al baño o de tomar agua, cuando son necesidades fisiológicas. O sea, para rendir tenemos que estar bien, y lo mínimo que podemos estar es cómodos con nuestro cuerpo. Un niño que tiene ganas de orinar durante una hora para poder, ya no está prestando atención. No está disfrutando del proceso, es incómodo. Pero además también el aprendizaje que uno recibe a través de los sentidos y a través del cuerpo. Entonces, se está obviando en el sistema educativo la conexión con el cuerpo como si fuéramos solamente, entre comillas, mente o cerebro o una caja de almacenamiento de datos. A una computadora. Y no es así. Y es un daño brutal. A mí me parece un daño muy importante y que ha conducido el norte de la sociedad en este camino casi del memorístico. ¿Qué se hace? Y si es cierto que con tanta información uno puede ser una persona con un montón de conocimiento, seguramente, y punto. Pero a veces si el cuerpo no está realmente conectado, no hay forma de saber en qué momento uno es más asertivo, en qué momento uno puede expresarse de una u otra manera para tener relaciones saludables. El cuerpo es vital. Así que esto me gustaría que pudiéramos un poquito quizás, Pilar, profundizar sobre la importancia que tiene el cuerpo en el aprendizaje también. Y aquí en Chaya tenemos una serie de talleres y donde el teatro precisamente abordamos mucho la parte psicomotriz porque creemos precisamente en esa importancia de empezar a hablar también desde el cuerpo, ¿no? Aprender y hablar desde el cuerpo. Sí, y incluso me voy a dar la licencia, Shirley, de salirme un poco de la parte artística, emocional, y hablar del cuerpo desde la parte anatómica. Yo soy bastante fan, bastante amante de María Montessori, no completamente de acuerdo con todas sus ideas, pero sí con muchas, y sobre todo muchas están fundadas en neurociencias. Y algo de lo que decía ella, que a mí me gusta mucho repetir, porque además es una verdad científica, era que para los niños pequeños, la mano, y podríamos extender la mano al cuerpo, eran los órganos de la inteligencia. Y es que la mente se expresa a través del cuerpo y del movimiento del cuerpo, pero no solamente eso. Si hablamos a nivel anatómico, nuestro cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas, y si hablamos particularmente de concentración de terminaciones nerviosas, tenemos una gran cantidad de conexiones nerviosas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y es en contacto con naturaleza, con otras manos, con objetos, con movimiento y con movilidad, que estas terminaciones nerviosas terminan dando señales, aumentando la cantidad de sinapsis, y por ende, desarrollando la inteligencia de los niños. O sea, acá directamente hablamos de motora e inteligencia. Y entonces en ningún lugar podemos reemplazar todas esas experiencias sensoriales, este correr, jugar, bailar, cantar, disfrazarse y ser otro, tener la oportunidad de meterse dentro de los materiales, o zambullirse en una laguna, o embarrarse, y tener toda la sensación del barro en el cuerpo, con ningún aparato tecnológico, como una tablet o un teléfono, que emula estas experiencias y que lo único que tengo es un niño que mueve el dedo sobre la pantalla. O sea, no importa cuán tranquilo me parece que se queda el niño, su capacidad real está siendo desperdiciada, porque si hablamos de niños pequeños, además hablamos de ventanas de oportunidad, y hablamos de tiempos para los aprendizajes. Y sí que cuando se nos van cerrando ventanas de oportunidad, luego el aprendizaje, es como el aprendizaje de los idiomas, luego el aprendizaje sucede, pero es muy difícil. Yo en mi caso particular, por ejemplo, lucho complejamente con el inglés. Lo empecé a aprender muy tarde en la vida, y no sé si me va a alcanzar la vida para aprenderlo bien. Pero así es, hay momentos y momentos, y el tema corpóreo y del cuerpo es la forma natural, no en la que los humanos, ojo, sino en la que los mamíferos aprendemos. Y entonces mucho más en nuestro caso, en el que trascendemos ya la acción concreta de correr por la presa, usar nuestras manos para alimentarnos, o para trepar en los árboles, sino que somos capaces ya de expresar emociones, y expresar ideas complejas, y abstractas a través del cuerpo y del arte. Y sí que se sabe, no solamente porque sea una teoría bonita, y nos suene lindo, sino también a través de algunos estudios y de ciencia, que los niños que tienen experiencias artísticas tempranas, y de preferencia variadas, esto puede implicar, por ejemplo, teatro, danza, un instrumento musical, un instrumento musical, especialmente si quisiéramos ser ideales, por lo menos uno de vientos, uno de cuerdas, y uno de percusión, no necesariamente tiene que ser, es más, no debería ser lectura musical compleja, sino debería ser como que exploración del sonido y del movimiento, y las artes ya directamente plásticas, mejoran las habilidades cognitivas, mejoran la estabilidad emocional, y algo que a los papás les interesa mucho, mejoran dos áreas del conocimiento particulares, que son la memoria a largo plazo, es una de ellas, y habilidad matemática, es otra. Los niños que hacen música, por ejemplo, y que tienen buen control corpóreo, tienen mayor facilidad para las matemáticas. Se está desarrollando cerebro, de la forma en la que deberíamos desarrollar cerebro todos, a través del movimiento y de la exploración. La verdad es que este tema a mí me encanta, Pilar. A mí también. Porque es nuestro campo de acción, ¿no? Pues la verdad es que, vaya, has hablado de algo que para nosotros también es vital, que es el tema de la exploración. ¿Por qué? Para que quede un poco más claro, porque de alguna manera lo has mencionado. Pero, ¿por qué no? La repetición del molde, y la exploración. Hay una diferencia inmensa. Y es importante que los padres y los maestros puedan prestar mucha atención en este momento, ¿no? Hay una diferencia inmensa y tiene un montón de razones, pero vamos a centrarnos en unas pocas. Una de ellas es el tema del desarrollo de la personalidad, porque es muy distinto que yo lleve a los niños con pinturas a un bosque y les diga dibujen árboles, a que yo les dibuje un árbol al niño de la pizarra, les dé colores del mismo color que tengo en él, y les diga copiemos el árbol. ¿Por qué es distinto? Sí, todos dibujaron árboles. Porque uno de los árboles pasó por la percepción y la expresión emocional del niño en ese momento. El otro de los árboles es una réplica. Uno de ellos está desarrollando autoestima, valoración, personalidad, cada árbol es único. Si yo llevo a ocho niños distintos al bosque a dibujar árboles y les doy una variedad de colores, voy a tener árboles de todos los colores. Sí que los árboles son verdes, pero todos mis árboles no van a ser verdes. Y cada uno va a tener una expresión. Incluso cuando hacemos evaluación en niños, una de las cosas que muchas veces se evalúa es dibujo. Y en el dibujo también puedo yo ver mucha de la expresión emocional de los niños. Eso sí, estamos hablando de ese lado. Y por otro lado, es que la exploración de la creatividad hace que nuestros niños pequeños, especialmente cuando hablamos de niños, sean mucho más creativos. Porque por un lado van ganando confianza en la expresión y por otro lado van siendo capaces de expresar emociones dentro del árbol. Yo siempre recomiendo a los padres cuando trabajamos con niños pequeños es no les pongamos tantos nombres a las expresiones de los niños. No les digamos a los niños, tu árbol se ve triste. O este árbol está decaído. O empezar a interrogarlos. A ver, yo veo este dibujo triste. ¿Qué cosa te está pasando? O sea, yo sé que es tentador porque además los niños expresan muchas emociones con los dibujos, pero también es importante que el niño simplemente pueda expresar. Ya va a haber tiempo para poner todo eso en palabras, en diálogo, pero si lo racionalizamos tanto, sobre todo a edades tan tempranas, tendemos a tener un niño que está mucho más interesado en la verbalización de lo que quiso decir que en la experiencia aquí y ahora de hacer y sentir. Qué importante todo esto que mencionas, Pilar, qué importante es que desde ahora yo creo, bueno, ya hay un movimiento importantísimo en Perú, grande, desde hace muchísimos años con una serie de propuestas alternativas en la educación, pero sí que me parece fundamental que lo tengamos cada vez más claro y que podamos de alguna manera los padres de familia también involucrarnos dentro de lo que significa cambiar, entre comillas, un poco el sistema educativo. Cambiar el paradigma y pensar que es una experiencia que los va a enriquecer en todas las áreas, pero principalmente que les va a permitir expresar lo que son. Entonces es como que yo no estoy llevando a mi hijo a clases de piano para que toque la Sinfonía 17, no sé quién, y de repente en una fiesta, en una reunión familiar, se presente y todos aplaudan, y qué lindo mi hijo que toca, así que lindo, seguro que si la toca puede presentarse y lo van a aplaudir, pero el objetivo no debería ser lo que vamos a mostrar, ni los dibujos que vamos a mostrar, sino el disfrute de la experiencia artística y darles a los niños y las adolescentes, y tener nosotros mismos como adultos, porque es muy sano, la mayor cantidad de experiencias artísticas posibles. Ir hacia la exploración y hacia la búsqueda múltiple y no quedarnos solamente en un solo tipo de experiencia. Ir a vivir el tiempo presente, o sea, en realidad es una experiencia de aquí y ahora. Es parte de lo que nos ofrece. Pensando menos en el resultado y disfrutando más el momento. De este proceso, ¿no? Claro, vivir el proceso. Que tanta falta nos hace. Es verdad, porque además estamos corriendo todo el tiempo. Y apurados y con la hora y llegando. O sea, ¿de qué me sirve? Yo alguna vez se lo decía a un papá que había inscrito a su hijo en cuatro talleres de arte en el verano, y el papá estaba más angustiado porque el niño llegue a tiempo al taller de arte, no se manche la ropa y salga con las manos limpias y lo apuraba. Y era una cosa que el mismo niño en alguna sesión me dijo, es que ya no quiero irme, dijo. Porque estoy haciendo mi dibujo y me lleva. Entonces es importante que los niños puedan disfrutar la experiencia. Claro, hay una presión, ¿no? Hay un tiempo impuesto a la energía del niño, ¿no? Sí. Que quizás es otra. Él no quiere ir a prisa. No, y a veces es hacerlos probar experiencias, e incluso dejar un espacio entre experiencia y experiencia, porque si mi hijo se quedó enganchado en bailar, o enganchado en dibujar, debería poder salir de la clase e ir a la sala de la casa y seguir bailando. A su ritmo, en su cuerpo, con su música, o seguir pintando, o moldeando, o lo que sea. O sea, que la experiencia sea el tiempo que el niño necesita. La clase es como si fuera una chispa que enciende, pero no termina la experiencia en la chispa. Tiene que ser, la exploración es propia. O sea, es más bien, dale los materiales y déjalo explorar. Ahora tiene una nueva actividad para disfrutar. El tiempo que quiera. Como lo necesite. Y la producción puede ser cualquiera. No estamos para criticar si está bonito o está feo, o si este dibujo me gusta y este lo voto. No, ese es el trabajo y la producción del niño. Que él cuelga en su cuarto los que le gusten. A él. A veces los padres creemos que somos críticos de arte, ¿no? Y estamos ahí muy pendientes del recitado. Te salió la rea chueca, te saliste la línea. O mira que ese paso te salió al revés. Así no lo va a ir a la chica de la tele. Eso. Bueno, pero, Epa, que precisamente Chaya tiene una serie de talleres que pueden ver, así que aprovecho este momento para que lo puedan ver en la parte de la web. Es una oportunidad que en realidad es única, ¿no? Sí, hacemos una serie de talleres integrales con niños. Vamos a abrir dentro de poco aquí en Sevilla nuestra sede de talleres y, bueno, algunos virtuales también que van a continuar. Así que están todos invitadísimos, ¿no? Y los que puedan y los que no puedan, los que no tengan la posibilidad de tener acceso a algunos talleres que se dan, aunque cada vez hay más, la verdad, los mismos municipios los promueven, ya tener claro que en casa sí tener un espacio para el juego, para la dinámica, para la creación. Para la exploración. Y si tenemos niños, chicos, o nosotros somos adultos con alma de niño, sirve mucho tener materiales desestructurados para este juego. Tener ramitas, piedritas, o sea, esos que son gratis, que te vas a una reserva y los recoges en una canasta, los más hermosos de todos. Hojas secas, cosas que simplemente sean, también podemos tener de los otros, pero cosas que simplemente sean una experiencia. Y a veces también cuando trabajamos con experiencias que implican naturaleza, nos sirve para reconectarnos con la tierra, ¿no? Una chica a la que yo atiendo, por ejemplo, a ella le gusta muchísimo bailar. Y una cosa que ha hecho hace de un tiempo esta parte, vive en México, y es este... Y le encanta bailar, pero no le gusta mucho que la miren, pero le encanta bailar. Entonces ha empezado a ir a un par de reservas naturales que están cerca de casa, y se descalza, y lleva su parlandito Bluetooth de música, y se pone a bailar en el bosque. Dice que para ella es la experiencia más hermosa de todos, que ahora ella se siente árbol y tierra y río, y para ella es como que ella va a bailar... Lo que me decía la última vez, la semana pasada, me decía yo... Es que me decía yo antes iba a bailar al bosque, y ahora voy a bailar con el bosque. Me parecía hermoso. Es importante también, porque en la medida que el arte también nos ayuda a desarrollar nuestra propia sensorialidad, conciencia del otro. Y sensibilidad y conexión con el otro, y con la naturaleza. Nos hace más humanos. Eso precisamente, el otro como la naturaleza. Que nos conecta. En la que estamos totalmente, realmente somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Sí, claro, pero estamos tan diferenciados que casi casi nos olvidamos. Eso, y yo creo que en ese sentido también el arte hace una contribución muy importante. También, al margen de... Bueno, ya hemos ido hablando un poco de todas las capacidades, habilidades que va desarrollando el arte, qué importante que desde pequeños empiecen. Pero si llegamos a una edad ya, digamos que de adolescente, para arriba. ¿O de adultos? Sobre todo de adultos y adultos mayores, en donde no ha habido quizás mucha información, o muchos espacios en donde se puedan llevar a cabo actividades artísticas. En donde en muchos casos, por ejemplo, las mujeres no siempre han tenido la posibilidad de poder expresar desde el cuerpo. Y todo lo contrario. Y a veces ni siquiera, sobre todo si hablamos mujeres por nuestra propia cultura, a veces ni siquiera desde la palabra. Es muy callar. Y a veces es una manera de empezar a decir. El cuerpo también. El cuerpo habla. Totalmente. Total. Con la carga ahí encima, o también hemos sido víctimas de... ¿No? ¿Por qué? También es una forma en adultos, por ejemplo, o incluso en adultos mayores. Yo lo he trabajado con alguna adulta mayor, muy muy mayor. Esto de trabajar el trauma a través de la expresión artística y corporal. O sea, ya no solamente lo que sentimos aquí y ahora, sino eso que en algún momento de la vida nos dolió y todavía nos duele. Y poder tener una vía de expresión. Sí, estamos... O sea, y creo que también es importante que nosotros, quizás si tenemos una abuelita en casa o conocemos a algún adulto mayor dentro de la familia, ofrecerles estos espacios en donde se puedan sentir escuchadas y puedan sentir que están creando algo y que esto se va quedando dentro de este legado familiar. Qué importante sería saber o conocer un poco más de todas estas experiencias de nuestras abuelas o crear también de forma conjunta con ellas. Así que en este camino, pues también les invitamos a poder seguir explorando. Sí, claro. No hay edad para estas exploraciones y estas experiencias. Eso, eso es importantísimo. Y también el juego intergeneracional. Qué importante que es. Quizás sobre eso también, Pilar, puedas comentarnos un poquito porque el arte, si bien también, tiene una gran valía para mí. Es por la capacidad que tiene de conectar desde pequeños hasta muy grandes. Y no solo eso, sino de conectarnos entre pequeños y muy grandes. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, os invitamos a eso en casa. Y ahí, miren, muchos pensamos a veces en cursos, en talleres y está maravilloso porque son expertos, especialistas que pueden manejar estas cosas. Pero también, si tenemos un papá en casa que canta, una abuelita en casa que hacía danza, o lo que sea, hacerlo en familia, intergeneracionalmente, disfrutarlos juntos, es una manera de conocernos e integrarnos maravillosa. Y quizás ahora, Pili, en el campo educativo, digamos, ¿qué podríamos comentarle a los maestros? Porque tienen un reto grandísimo. Sí, totalmente. ¿Me escuchas bien? Escucho un audio medio raro. No, yo sí te escucho muy bien. Ah, perfecto. Sí, yo escuchaba un audio medio raro, pero si me escuchas bien, está bien. Sí, sí. Bueno, decíamos este reto de los maestros por captar la atención del alumno, por entender que estos tienen otro ritmo, porque además se procura seguir repitiendo el mismo esquema. Claro, yo creo que es el ejercicio general de la educación que nos enfrenta a entender al niño como individuo único y digno de respeto en todas sus expresiones, y sobre todo cuando estamos hablando de temas artísticos. O sea, los niños no están aprendiendo una técnica para dibujar el árbol, están construyendo su propio árbol interior. Entonces, dejar esos espacios para que las expresiones sean las de cada uno. Y tal vez evitar el qué bonito quedó, el qué lindo este que no se salió de las rayas, o qué maravilloso este dibujo, este está horrible, hagámoslo otra vez. Porque cada uno tiene su forma de expresar, su propia motora desarrollada, y cuando estamos tocando expresiones artísticas y personales, sí que tocamos la autoestima, y que podemos desanimar a nuestros niños a seguir dibujando. La semana pasada me pasó con una pequeña, que había hecho un dibujo, tenía que dibujar una amiga, y la dibujó con el pelo rojo, y bueno, porque era una amiga pelirroja, y la profesora le llamó la atención en clase, y le dijo que el pelo rojo no existía, y que qué le pasaba, que eso no era algo como realista, y esta niña en la sesión estaba muy, muy triste, muy triste, muy decaída, muy frustrada, y incluso me dijo en la sesión, una niña chiquita, me dijo que ella se sentía muy triste, y que en realidad ella había querido dibujar a la amiga de pelo rojo y un unicornio, pero esta profesora no lo podía entender, y que la próxima vez ella iba a dibujar una flor. Cuando dijeran dibujo libre, ella iba a dibujar una flor, porque a la profesora le gustaban las flores, y las dos niñas que dibujaron flores rosadas, le dijo que qué lindas flores de princesas. Entonces tengamos mucho cuidado en lo que decimos, porque trae mucha carga, y respetemos lo que cada niño tiene para dar, y muchas veces los niños tienen para dar sus expresiones culturales y las de sus familias, y tenemos que ser muy cuidadosos en respetar todo. Es que sí, es vital la diversidad y la educación. Sí, a mí me pasó también hace unos años con un niño que le habían puesto dibuja el trabajo de tu papá, entonces un niño había dibujado, que se yo, un arquitecto, un médico, y un niño había dibujado, su papá trabajaba en la tierra, y entonces había dibujado la tierra, y el papá trabajando en la tierra, sembrando, que se yo, y bueno, la profesora, que no tenía la más minimidad de nada, agarró y le dijo, es el señor del mercado, muy triste realmente, porque el niño se puso a llorar, y varios compañeros, nosotros no sabemos lo que sembramos con estas cosas, se empezaron a burlar, y el niño se quedó con una sensación triste, que hubo que trabajar luego con él, de que en realidad el trabajo de su papá era maravilloso, era digno, y que gracias a hombres como su papá, nosotros teníamos que comer. Entonces tengamos mucho cuidado con la ideología que transmitimos, porque hace daño. Eso amerita realmente también pilar otra charla. Hay que cambiar mucho, mucho del sistema educativo, pero como eso también es súper complicado a nivel estructural. Porque lo traemos dentro, lamentablemente. Pero quizás sí, creo que los profesores deberíamos tomar más conciencia de lo que nosotros estamos compartiendo y haciendo con los chicos. Pensarlo dos veces. Pensarlo dos veces. Sí, de niños. Mira, has hablado de casos de niños pequeños y has hablado de casos concretos en relación, por ejemplo, a dibujar o hacer una actividad artística como tal. Pero ¿qué pasa? Y lo pongo también sobre la mesa, porque también es un reto para los maestros, cuando es una clase de historia, cuando es una clase de literatura, cuando es una clase de matemática. Y tú dices, ahí, olvídate, ni fregando voy a poner el arte, o ¿qué voy a hacer yo? No. Bueno, quizás ese también sea uno de los más grandes retos en los que nos enfrentamos, porque sí se puede. Sí, claro. Sí, claro. Sí se puede y mucho. Sí se puede y mucho. Yo me acuerdo de una profesora que yo tenía en primaria, que para enseñarnos botánica nos hacía dibujar animales. Íbamos construyendo las criaturas, e incluso esa profesora era muy linda, porque algunos niños dibujaban algunos animales que no tenían nada que ver con los animales reales, y entonces aquellos animales distintos, la profesora les ponía nombre y los pegaba en la pared del salón y decía, ¿no? Es como que el zorrezno de Pepito, ¿no? Eso no era un zorro, era un zorrezno, era el de Pepito, pero daba lugar a los animales, a los que pertenecían, digamos, zoológicamente, y a los inventados. Y todos teníamos un lugar, y los animales de todos, los bonitos, y nunca yo creo que en ese salón nadie pensó que su animal era feo. O sea, fue toda una experiencia hermosa, y finalmente, teóricamente, no estábamos en clase de arte. Yo la recuerdo, miren la cantidad de años que ha pasado. Como treinta y tantos. La vida es un zorro, por ejemplo, que es en la clase de historia, ¿no? Y una cosa tan fundamental como que los alumnos se pongan en una manera circular, en el clásico, o sea, sentados y bubitres, pobres, muchachos, todo el día, ya hablando, recuerdo que yo ya era una adolescente, entonces, eso marcó, además, porque se generó un debate, entonces, el alumno... Y la posibilidad, claro, tú y yo hemos sido compañeras de esas clases de historia, con la profesora, este, Dufo, y este, qué alucinante el poder tener una opinión y un lugar para decir lo que piensas y lo que sientes, ¿no? Y ahí salíamos del arte y pasábamos al debate, y todos teníamos voz. Exacto, pero eso también es una de las cosas que fomentamos a través del arte, ¿no? Porque es crear nuestro propio discurso, ya sea creativo a través de un dibujo o a través de la creación de una... O de la palabra o de la poesía o... Exacto, de la poesía, de la dramaturgia, ¿no? De ponerle, de tener claro también cuál es mi presencia física, ¿no? Cómo, cuál es mi ritmo, mi tiempo, esas cosas de tenerlas, de ir sacándolas, expresándolas con la mayor libertad y sin que al otro lado haya un juicio, son las cosas que nos constituyen y que nos hacen estar más presentes de cara al futuro, ¿no? Sobre todo si somos pequeños y para grandes, ¿no? Pero también, por ejemplo, pensaba, ¿por qué no hacemos una clase de historia y los chicos participan con el rap, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos ahora mismo están en el hip hop, en el rap, bueno, en el teléfono celular, ¿por qué no me creas un TikTok? Ya que están con toda la onda del TikTok y los aplicativos y demás, pues también, ¿no? Crea tu poema, ponlo en el TikTok o hablemos de historia. O rapealo, o cántalo, o dibújalo, o es lo que quieras. Tantas cosas, pero lo que no podemos es seguir haciendo lo mismo en las aulas. Porque ya vimos que sale mal. Tenemos generaciones de experiencia. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que ahí hay un... Lo que no funciona. Que ahí también hay una cosa contenida que además luego sale y después nos quejamos, ¿no? Luego sale de otra manera. Sí, claro. A través, digamos... Nos resistimos a que nuestros niños, nuestros jóvenes y en realidad y los pobladores de nuestro planeta expresen su individualidad y por ende la diferencia con nosotros. Exacto, ¿no? Y es que es lo que somos, somos individuos, no somos iguales. Totalmente. Partimos de ahí. Nos encontramos en mucho y nos conectamos en todo, pero cada uno es único. Totalmente. Y eso es súper importante, la educación basada, como decía, en la diversidad, ¿no? Totalmente. A mí un concepto para hablar de educación que me gusta mucho, por ahí querría yo ir terminando, es cuál es la diferencia entre igualdad y equidad. Y alguna vez veíamos era, o sea, ¿qué deberíamos darle a todos? Hay una imagen clásica que a veces aparece en redes, que por ahí la podemos buscar y la puedes poner de repente como comentario, que es un maestro diciendo, hoy día vamos a tomar, hay un grupito de animales, y hoy día vamos a tomar una prueba para ver quién puede trepar mejor el árbol. Y entonces hay un mono, un pez adentro de una pecera, creo que un gato y una oveja, ¿no? Entonces obviamente, y no, pero es que la evaluación es igual, para todos por igual. Entonces obviamente hay quien tiene ventaja y obviamente hay quien, aunque tenga gigantescas y maravillosas habilidades, no va a poder trepar el árbol. En cambio, equidad no es darles a todos lo mismo, sino mirarle el individuo que es ese niño, ese adolescente, esa persona, y darle a esa persona lo que esa persona necesita. Qué importante eso, Pilar, y con eso, espero que vayamos ya cerrando esta charla. Así que bueno, nos quedan un montón de aprendizajes esta tarde. Creo que nos ha quedado claro que realmente el arte es una contribución impresionante para poder estar de manera, yo le llamo a esto para estar desde la poética de nuestro ser. Qué bonito. En el presente. Participar en la vida cultural, que es nuestro derecho, es un derecho inalienable, o sea, que es el derecho con el que nacemos. Todos merecemos y necesitamos por nuestra propia naturaleza estar en esta vida cultural con una presencia que es, como tú comentabas, única. Sí, total. Pero necesitamos también intercambiar, interactuar con toda esta diversidad, mirarnos desde la horizontalidad, desde el respeto, desde el cuidado, y bueno, en ese camino estamos también aquí en Chaya Culturas Libres del que eres, de la que eres parte de Pilar. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, este tema da para más, así que seguramente ya lo iremos conversando y por ahí de repente abriendo ya como ya un poco más lejos de la generalidad y más cerca a temas particulares o actividades artísticas en particular. Eso. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos han visto, denle seguir en la página de Facebook, compártanla y visiten nuestra página web también, que ahí hay una serie de actividades y talleres que venimos haciendo desde la virtualidad y dentro de poquito desde la presencialidad aquí en Sevilla. Así que hasta pronto, Pilar, gracias. Un placer, Shirley, como siempre. Igualmente, hasta luego. Chao. Chao.